¡Sian bienvenidos a una nueva emisión de la lucha de ayer! En esta ocasión les traeremos una lucha clásica de Wrestlemania. Para ser precisos, Wrestlemania número 3 en contra de André el Gigante, que era el retador en esa ocasión por el campeonato de peso completo de la WWF, contra Paul Hogan, el campeón actual. ¡Y empieza la contienda! Ambos luchadores se encuentran en el centro del ring. Empiezan a lanzarse diversos ataques verbales, pero ninguno se atreve a hacer la primera acción. Hasta que Hogan se desespera. ¡Le da un machetazo a André el Gigante! ¡Le da otro! ¡Otro más! ¡André abanica y no le puede golpear! Entonces es cuando Paul Hogan aprovecha, pero no puede con el peso de André. ¡Ah! ¡Lo vence el peso! ¡No pudo cargar a un hombre de más de 200 kilos! ¡El referee se acerca para hacer el conteo y... ¡Una! ¡Dos! ¡Y Hogan se recupera! André protesta. André le está diciendo al referee que ya era la cuenta de tres que no se había levantado, pero el referee lo niega. Entonces decide ir por Hogan. Lo levanta y golpea a Hogan con un machetazo. Hogan está adolorido. Además de que por el intento de haberlo levantado, quedó lastimado de la espalda baja. ¡Le vuelve a dar otro machetazo! El pobre Hogan se apoya en lo que es el... en las cuerdas para tratar de recuperarse, pero André le da una patada en la espalda baja y el pobre se empieza a retorcer de dolor. ¡Ah! ¡No es posible tanto sufrimiento! Hogan. Hogan está volteado. No tiene esperanzas. Y André aprovecha y empieza a caminar encima de él. ¡Imagínense ese dolor! Traer en las espaldas a un hombre de 220 y más de 200 kilos. ¡Ese dolor debe ser impresionante! Sujeta a Hogan. Lo avienta contra las cuerdas. Lo apoya en el poste. Y le da otro machetazo. Y... ¡Uno más! Le da un cabezazo ahora. Parece que Hogan no tiene manera de recuperarse. Y es cuando se aviva. Y se quita en el momento preciso. ¡Y ¡Ah! André el gigante se golpea en el poste. Está drogui. No sabe qué sucede. Aprovecha a Hogan ese momento, ese instante. Lo sujeta y lo comienza a golpear con... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! No sé cuántas veces perdí la cuenta. El pobre André no sabe en dónde está parado. Se cae el pobre. No puede pararse ni por él solo. Pero Hogan sigue insistiendo y lo sigue golpeando otra vez. Pero busca, apoya las cuerdas para darle un buen lazo. Y André... ¡Ah! Lo recibe con una patada. Los dos están muy mal. Están en muy malas condiciones. Hogan decide salirse del cuadrilátero. Se regresa y ahora se sale del otro lado. ¡Ah! ¡Esto es imposible! No se puede recuperar. André aprovecha el momento. Sabe que es su oportunidad para convertirse en campeón. Va por Hogan. Hogan lo sujeta, lo estrella con el poste en la parte de afuera del cuadrilátero. El pobre Hogan se apoya y no sabe qué hacer. André aprovecha el momento y piensa darle otro cabezazo. Pero Hogan se quita. ¡Ah! André se clava. Él solo es el poste. Es más, hasta quedó un poco de cabello en este lugar. ¡Ah! Hogan aprovecha el momento. Le da un golpe. ¡Dos! ¡Tres! Lo quiere colocar para tratar. Parece que quiere hacerle un martinete, pero es imposible cargar tanto peso. Y André se recupera y ¡Ah! Hogan queda en el suelo maltratado una vez más. El referee se acerca. Empieza a hacer el conteo. El conteo de fuera. El conteo de protección. Pero ninguno de ellos parece poderse recuperar. André es el primero en regresar al cuadrilátero. Antes de que termine la cuenta del referee. Hogan hace hasta lo imposible para tratar de subirse. Y lo logra en el último segundo. Sin embargo, está en mejores condiciones André el Gigante. Ya no sabe qué hacer Hogan. No sabe qué sucede. Pero André lo sujeta. Le da otro machetazo. Y otro más. Y otro. Lo estrella contra el poste una vez más. Pero Hogan. Hogan es voluntarioso. Intenta volverlo a atacar. Pero esquiva el golpe André. Y lo carga. ¡Ah! Le empieza a hacer un abrazo de oso. 12. Caigan. Está haciéndole el abrazo de oso. El referee se acerca para ver si Hogan se puede recuperar. Le lanza un brazo. Y se le cae. No tiene la fuerza. Ha perdido el aliento. Lo tira otra vez. Levanta su brazo. Y por segunda ocasión no se puede recuperar Hogan. Le levanta una vez el brazo. Por tercera ocasión. ¿Y qué sucede? Hogan. Hogan lo resiste. Hogan soporta. Y le empieza a dar de cabezazos a André para que lo suelte. Hasta que por fin André está mareado. Sabe que su única oportunidad, la única oportunidad para retener el campeonato por parte de Hogan es venciéndolo en este momento. Así que se va a las cuerdas y le da un golpe. No lo puede tumbar. Es una muralla. Es una fuerza imposible de derrumbar a André Gigante. Por segunda ocasión se apoya en las cuerdas. Le vuelve a dar un golpe. ¡Y falla! No puede tumbarlo. Por tercera ocasión se avienta Hogan contra las cuerdas. Trata de recibirlo con una patada André. Pero se agacha. Vemos la repetición instantánea. Se agacha. Se agacha Hogan. Se apoya en las otras cuerdas. Y aquí es cuando... ¡Ah! Por fin lo logra tumbar. André el Gigante por fin fue tumbado. Hogan. Hogan recibe la fuerza del público. El apoyo que siempre lo ha... Lo ha impulsado a esos grandes momentos. Sujeta a André. Lo levanta. Y... ¡Lo imposible! ¡Lo imposible está sucediendo! Logra cargar a André el Gigante. ¡Ah! Por fin lo azotó. Un azotón a André el Gigante. Hogan es el hombre del momento. Hogan levantó a André el Gigante. Un hombre de 220 y más de 200 kilos de peso. Aprovecha ese instante. Vuelve a apoyarse en las cuerdas. Le da un machetazo justo en el cuello. Lo cubre. Se acerca el referee. Y empieza la cuenta. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y Hogan! ¡Paul Hogan retuvo el campeonato! Una vez más. Hogan demuestra la fuerza que tiene. Con este... Con esta lucha. Se terminó lo que fue el gran duelo que tuvieron durante meses. ¡Paul Hogan y André el Gigante! ¡Suscríbete al canal!